el diseño es algo que siempre me llamó la atención innovar plasmar en un papel en un boceto una idea que tuviera eso es lo que me llama la atención eso es lo que me agrada sólo que me gusta interpretar de repente lo que alguien quiere mostrar primero se lo hago en su boceto se lo enseño le capto la idea y después elaborarlo mandarlo hacer porque depende de las piezas que quieran me gusta diseñar desde lo más sencillo hasta cosas factuosas trajes de novia de 15 años para fiestas bueno todo eso es espectacular me gusta que la mujer o que la persona porque se vuelve a existir me encanta también diseñar para hombres se sienta bien se sienta cómodo dependiendo de cuál sea el evento para qué quieres esta pieza te sientas bien pero también te sientas cómodo entonces yo creo que eso particularmente es lo más importante si va a ser algo casual para un evento sencillo bueno se te coloca algo así que te haga sentir bien si va a ser un poco más elegante bueno vamos por ese alineamiento pero que te haga lucir pero ver bien voy a presentar mi nueva colección 2020 mariposas que viene representando eso cambio movimiento luz color energía todas esas cosas que puede representar una mariposa versatilidad viene de la mano de la anterior que era renacer ok variedad de colores de texturas para agradar más que todo tengo para piezas para damas y caballeros pero más que todo en este momento con las damas los diferentes gustos los diferentes están son piezas separadas para que se puedan utilizar con diferentes outfit y de repente hacerlo un poco más casual o elegante dependiendo de la necesidad que tenga la necesidad que tenga la persona para el momento de presentarse o de colocarse bueno el cambio es que me voy a sentir un poco más segura porque siempre la primera vez están así como que bueno qué va a pasar no sabía de qué se trataba era mi primera experiencia como lo has dicho pero ahora me siento me sentiría como más segura con una base porque ya sé dónde voy a estar cómo es el mecanismo el movimiento y eso me da un poco más de seguridad las expectativas bueno las mismas esperar quedar bien mostrar lo que quiero plasmar y bueno obtener resultados de esto que como todo diseñador o marca es lo que desea presentar algo y que su colección sea acogida por el público para saber un poco más de nosotros o de mí bueno pueden buscarnos en olivos daneris por israel pueden ver algo de trabajo realizado y conocer un poco más de la marca como tal